Una cámara de seguridad situada en el muro de una edificación, punto B de la figura, detecta a través de un rayo infrarrojo de 9,85 metros de longitud a una persona. El ángulo que forma el rayo infrarrojo con el propio muro mide 66,04 grados. Calcula La altura a la que está la cámara y la distancia a la que está la persona del muro. Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde sabemos un ángulo y un lado. Tenemos que aplicar las relaciones trigonométricas que recordemos que son El seno de un ángulo es el cateto opuesto partido la hipotenusa El coseno del ángulo es el cateto contiguo partido la hipotenusa Y la tangente del ángulo es el cateto opuesto partido el cateto contiguo Por tanto aquí tendremos que emplear como tenemos que calcular los dos Y tenemos la hipotenusa y un ángulo Tendremos que calcular el seno y el coseno Si llamamos por ejemplo x a la distancia en el suelo e y a la altura El seno del ángulo beta de 66,04 grados es igual Al cateto opuesto al cateto opuesto de este ángulo que es x Partido la hipotenusa que es 9,85 Despejando nos queda que x es igual a 9,85 Por el seno de 66,04 De aquí que x sea igual a 9,85 Por seno Hay que tener cuidado de poner la calculadora en grados sexagesimales Con la d 9,85 Por seno de 66,04 es 9 Y ahora el cateto contiguo se calcula con el coseno Ya que tenemos la hipotenusa El coseno de 66 es igual Cateto contiguo al ángulo beta Que es x Partido la hipotenusa que es 9,85 Entonces x sería 9,85 por Coseno de 66,04 Que es 4 Por tanto La cámara está a 9 metros de altura Y la persona está a 9 metros de la pared A 9 metros de la pared A 9 metros de la pared